hola hola amigos como están bienvenidos al canal este nuevo canal melissa de italia o una salvadora y bienvenidos nuevamente a otro pueblito mágico super mágico de italia iniciar este vídeo con esta hermosa pieza que parece que no puede ser conocida de nadie pero estamos en la plaza de san giovanni batista que sería el patrón y santo de la ciudad de cremosino donde estamos siempre en el lago de garda provincia de brecha es una super iglesia super antiguo y dice que fue creada en 1686 podríamos irla visitar pero está un poquito oscuro les vamos a hacer unas tomitas y porque si no señor cura nunca regañar y eso es lo que no queremos no vamos a entrar pero se las vamos a hacer ver así del medio evo pero hoy no les quiero hablar tanto solo del paseo en este espléndido pueblito y de paso las voy a hacer ver unas pisas maravillosas que te quitan el aliento ya que estamos arriba en alto del garda y niñas yo estoy enamorada y quiero venir a pasar mi vejez aquí porque está maravilloso así que acompañen menos de que más decirle solo ofrecerles esta maravilla y otro punto mágico y donde en el lago de garda y aquí inizia nuestra aventura 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 Amigos y amigas estamos en un barco super 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 mega espectacular con una esplendida Estamos en el Comune de Tres, siempre su lago de Garda es fantástico, es un balcón que le permite la vista a todo el público y se pueden ver un lugar de verdad mágico, mágico ahí abajo se ven todas las barcas todas las personas que están haciendo sky surf y todos los que son deportes del agua porque yo no los hago y igual es maravilloso, yo no me quisiera ir de aquí, es mágico ¿Se recuerdan que estábamos a Sirmione en nuestro video que hice con la corteza de Scalicino? Exacto Estamos ahorita casi a dos horas de máquina, creo más un poquito más a dos horas diez de máquina más o menos a sesenta kilómetros de Sirmione, allá en el fondo está la parte amplia del lago y andando de aquí pues terminaría el lago es maravilloso, yo no me quisiera ir de aquí, es mágico igual hoy lo voy a llevar a conocer también un poquito de, nos vamos a dar una ojeada en lo que es el pueblito pero les quería compartir más de todo esta vista que es que te quita el aliento, es maravillosa este otra maravilla de Italia, niña, yo amo este país, no me alcanzaría la vida para visitar tantas cosas maravillosas que hay aquí ahorita les voy a acercar un poquito de lo que es este paisino, este pequeño pueblito vivirán como 3.000 o 4.000 personas fijas en el año es muy turístico, ya que es muy visitado, pero muy visitado de la comunidad alemana es uno de los lugares de preferencia, casi siempre los lugares de preferencia el lago de Garda, para los alemanes son sus favoritos necesitamos el campanile, que maravilla esa sería una de las plazas principales donde la gente puede, aquí está el comercio en esta plaza, restaurante, bares y obviamente la gente del lugar que vive son las estradas, famosísimas estradas estrechas de Italia propio, pueblo del medio ego miren que maravilla, miren que maravilla esto miren esta señora tiene este balcón maravilloso todas sus climatas imagínense, venimos a encontrar esta, es la escalera redonda creada en el 14, 14, como se dice en el siglo 14 osea son, imagínense, estamos hablando de él pasen ustedes, pasen ustedes, y de ahí me ve que me se vuelve como pueden ver, miren, esto a mi me gusta tocarlo porque son piedras, rocas, arena hecha, dios mío hace siglos, hace siglos yo si hubiera nacido en esa época, no sé o sea, imagínense, estas estructuras todavía están para las nuevas generaciones y para que nuestros hijos sepan al menos un poquito de historia caminar aquí para mí es caminar en la historia esta es una villa, como pueden ver y la construyeron en el año de 1791 fantástico niña espero que haya solo alma buena es así tipo, no lo so, ay, tipo el conde de monte cristo no me quiero ni imaginar este túnel, cuantos años tiene, cuanta historia tiene en el, uuuu quiero ver la escala tómbula imagínense que esta vía, todo este túnel, todo esto que estamos viendo se llama, como la escalera que les acabo de decir, la escalera redonda la escala tómbula en italiano, que es historia y estamos saliendo en la plaza la escala tómbula no hay que hacer pq en el no hay que hacer no hay que hacer listo pero en el m en el Ahí está la alcaldía, una de las plazas principales del comune de Tre, Mo, Cine, Zulgata, como pueden ver hay tantas canciones que tiene un pequeño pueblito marco que pueden venir a visitar. Y así nos despedimos de este pueblito mágico y para que vean que no solamente hay historia, no hay tanta cultura, hay todo aquí, cultura, historia, te deja sin aliento, te deja sin aliento. Hay también lugares como este donde se pueden venir a pasar un día, tres, cuatro, cinco días y más que todo ver las maravillas del lago y todo eso. Bueno, ya no sigo más porque si no, no voy a terminar. Les invito a que se suscriban, que dejen su like, que opinen, que piensan de estas maravillas. Ustedes saben que siempre las estoy leyendo, las invito a pasar a mi otro canal que se llama Melisa Makeup y algo más. Donde hablamos solo de maquillaje y de tips de belleza. Y nada, por hoy me despido y nos vemos en el otro, en el otro, en el otro video. Y recuerde, suscríbase, activen la campanita, suscríbase que es gratis. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!